Como el sol hace mucho me alegraba de día Hoy me alegra en la noche la acaricia lunar Mi bohemia se hunde en su melancolía Mi bohemia la busca misteriosa y fatal Si estoy solo en mi pieza, en mi lúgubre pieza Soledad que matizan cigarrillo y café Abro bien la ventana y la luna me besa Y te besa la luna con tu beso de fe Vieja luna que me brindas la fortuna de tu plata y tu bondad Vieja luna que quiero como a ninguna como nadie se cerra